Pues, ¿qué les puedo decir? Un día especial es el 30 de abril, que para nosotros en México celebramos el Día del Niño. Y qué mejor forma de celebrar que con un concierto, con música, podernos conectar todos. Para mí fue un concierto bien especial, donde pusimos tanto amor para hacerlo, tanta energía, los creativos que se involucraron en esto, todo el corazón, todo lo que fue llevarlo a cabo, la música envuelta en este concierto, porque es un parte de la historia, un poquito también desde el principio de hace 26 años. Es una celebración, ¿no? Por eso también se llama Desnuda Tour. Ahora sí que es desde adentro, con los sentimientos, la energía, todo abierto para invitar a lo más profundo de tu ser, a todas esas personitas que han sido parte de tu vida como artista, han sido familia para mí. Y qué mejor que enseñarles desde el corazón abierto lo que traes, ¿no? Y lo que sientes y cómo haces tu música. Entonces, para mí este concierto tiene mucho significado.